Tiene la palabra la diputada Gabriela Zarruti. Siguiente, pido la palabra. Gracias, Presidente. Hoy se habló varias veces en diferentes proyectos de ley, se trajo la mención de lo que una diputada de uno de los bloques opositores mencionaba sobre esta idea de que todo el mundo quiere irse o se está yendo del país, y es algo que se está tratando de instalar hace un tiempo ya en los medios. Y la verdad es que no solo en la Argentina, cuando uno lee los medios de todos los países donde se está discutiendo algún tipo de impuesto a la riqueza, algún tipo de control a los grandes capitales, generalmente lo que se habla en los grandes titulares es esto va a hacer que se vayan las empresas, esto va a hacer que se vaya la gente. Uno se pregunta dónde se van a ir todos esos que se van a ir de todos los países en donde se está discutiendo algún tipo de control de capital o algún tipo de impuesto a los billonarios o a la riqueza. Y la verdad es que cuando empezamos a pensar sobre el domicilio, en realidad en este mundo el problema que hay es que lo que cambian de domicilio es el dinero, no cambian de domicilio las personas. Cuando hablamos de quiénes se van a ir si en este país logramos, y espero que sea pronto, avanzar con el aporte extraordinario por la pandemia a las grandes fortunas, los que se van no son los pobres, los que se van no es la clase media, los que se van no son los que no llegan con su salario a fin de mes, los que se van son los que se pueden ir y en realidad sabe qué, Presidente, tampoco se van, lo único que hacen es cambiar de domicilio fiscal. Nos encontramos entonces con los medios, las redes, armando una suerte de dramatismo y de cataclismo que se viene porque la gente se va, y la verdad es que no, no se va nadie, lo único que hacen es cambiar de domicilio fiscal y llevarse afuera algunos papeles y llevarse afuera algo de dinero para no pagar impuestos, para no contribuir a sostener, a construir una comunidad en el mundo, en el país, en el territorio del cual forman parte. Y esto no es una novedad, la verdad es que los capitales, los londrinas, los que se van, los que vienen, las guaridas fiscales, que son guaridas fiscales, y tal como decía la diputada que me antecede, dejemos de ponerle nombres románticos a lo que son delitos, no son paraísos fiscales, son guaridas fiscales, son lugares de evasión de dinero. Tiene que ver con este modelo que se está desarrollando en el último tiempo y que sin duda estamos viendo todos la crisis de este modelo que es el capitalismo financiero, que es la etapa superior o última, ojalá, del capitalismo, donde ya no importa ni siquiera lo que producís, donde ya no importa ni siquiera si tenés tu fábrica, ya no importa ni siquiera la plusvalía o la explotación de la clase obrera, porque en realidad lo que estamos hablando es de cómo hacer dinero del dinero. Y por eso es que los que más tienen, tienen cada vez más. Y por eso aún, en medio de la pandemia, con lo que nos hemos encontrado, es con que algunos pocos millonarios concentran todavía cada vez más fortuna, y cada vez más duplican y triplican su fortuna, porque en realidad todo lo que tienen que hacer es apretar algunos botones, o estar atentos a cómo se mueven las altas o las bajas en Wall Street, o estar atentos hasta casi con modelos matemáticos, cómo hacer para hacer más dinero del dinero, y eso que es en realidad una gran ficción mundial en este momento, eso llamado dinero y que en realidad nadie lo ve, sino que estamos hablando de redes informáticas y de subas y bajas en las bolsas mundiales, es lo que hace que un puñado muy pequeño de gente, muy pequeño, estamos hablando de un puñado muy pequeño de gente en el mundo, maneje la riqueza del mundo y haga que la enorme mayoría del mundo se encuentre en situaciones en las cuales no puede llevar adelante ni siquiera su vida cotidiana. Por eso hoy estamos acá en una de las tantas leyes que tenemos que trabajar y que tenemos que resolver y que tenemos que avanzar para ir tratando de darle un poco más de racionalidad a este mundo que tiene que empezar a pensarse más solidariamente, que tiene que empezar a pensarse como una comunidad donde todos puedan convivir, que tiene que empezar a pensarse como una comunidad donde no podemos seguir dejando que unos pocos se lleven a esas guaridas fiscales todo aquello que pudieron hacer y dejen sus países absolutamente a la merced después de haber sacado y de haber construido y de haber sacado y explotado todo lo que podían, como decíamos antes, tanto en recursos naturales como en recursos humanos de cada uno de sus países. Por eso, Presidente, vamos a acompañar obviamente este proyecto de ley que nos parece un paso más de todos los pasos que hay que dar para el control de capitales en el mundo y para poder hacer un mundo un poco más justo y más humano. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.